Soy Duke Diver, gerente residente de este pequeño paraíso. ¡Música! Duke, Duke. Pero te advierto, amigo, apostamos dinero aquí. ¡Oh, si el hombre tiene muchas agallas! Hay un platillo nuevo. ¡Qué raro! En el buffet. Oh, sí. Se lleva a las tres juntas. Tú y yo acabamos de empezar. Me pregunto si podría levantarme así. ¡Oh, Dios! Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, René Russo. ¡Protagoniza! ¡Está peleando, sí! ¡Jaque mate! Bienvenidos a Villa Capri. Domingo, 8 de octubre a las 2 de la tarde. En Cine 9. De color visión.